El estilo que siempre hemos tenido o aquello que hemos buscado era tener actividades que trataran de ser autosustentables y que fundamentalmente trataran de ser fuentes de financiamiento para la universidad. Todo lo que tiene que ver con el centro de producción audiovisual, un 3 media, tiene un costado artístico que queríamos que se desarrollara como una forma de estar presente a nivel de los grandes medios. Hoy en día todas las universidades tienen su productor audiovisual, en ese momento no era así. Y claro, empezamos con Sueños y vocaciones. Eso habrá sido 2003. Sueños y vocaciones. La verdad que fue un proceso muy interesante, que no tuvieron muchas otras universidades nacionales en esos términos. Es decir, ahí fuimos muy innovadores también. En esto de realizar series, documentales, películas, 100% generadas desde una universidad o en producción con privados, no había muchos antecedentes ni en Argentina ni en la región. Y eso fue algo distintivo y algo que, por suerte, nos sirvió para desarrollarnos. Y en simultáneo, aprovechamos contactos previos que teníamos desde nuestro trabajo en el ámbito privado para hacer también proyectos, oferta de servicios para canales, señales privadas. Por ejemplo, o sea, el Gourmet, Filman Arts. Y ahí sí, con un esfuerzo muy grande, cuando fue lo del lanzamiento de Canal Encuentro, eso porque ya nos dio otra posibilidad de tener más proyectos para hacer. Todos estamos conectados. A principio era solamente una productora audiovisual y después fue ampliando sus intervenciones, sus trabajos y un día me trajeron la idea de que se llame Tres Medios. ¿Por qué hablamos de las multitudes argentinas? Un Tres Medios es el resultado de la evolución de una decisión institucional. Bueno, si queremos tener más capacidad de generar mejores contenidos, más asociaciones con gente y actores de la industria, tenemos que tener también una marca que represente lo que somos. Son más de 6.000 horas de producción hechas en estos 23 años. Más de 80 títulos hechos propios y para terceros. Casi 25 películas documentales de las que participamos. Hay una mirada no ligada directamente a la industria que va como mirando un poco más allá del día a día y esta misma vinculación con lo académico nos da esa posibilidad de experimentar y de ir trabajando sobre premisas y sobre miradas que no están todavía siendo utilizadas en el broadcast o en el mainstream o no son tendencia actual, pero son vanguardia. El mero hecho de que el CPA o un Tres Media existan también fueron como el caldo de cultivo positivo para que otras experiencias en lo audiovisual puedan partir de ese primer sembrado que hizo un Tres Media y luego potenciarse cada una en su definición propia. En este caso, la licenciatura en producción audiovisual surge de alguien que alguna vez dirigió y en su participación en la productora y en la institución fue madurando y macerando una licenciatura. El cuerpo docente en gran parte tiene mucho vínculo con el mercado, con la producción, con la experiencia profesional y creo que eso sirve mucho para la formación de nuestros estudiantes. Me acuerdo el día en el que estaba buscando en los manuales de todas las universidades carreras a ver la oferta que tenían, pero no tenía idea, no sabía ni qué era caseros porque yo vivía en Bariloche y estaba lejos y me acuerdo el día que encontré que estaba esta carrera entonces se podría decir que elegí la UNTREF por la carrera que encontré. Tuve la suerte de que justo cuando ya tenía ganas de empezar a trabajar en el rubro recibí un mail de una de las profesoras diciéndome que si me parecía podía tener una entrevista para empezar a hacer prácticas profesionales. Tuve la oportunidad de empezar a ejercer como asistente de producción y empezar a participar de proyectos súper ricos en experiencias y de todo tipo. Nosotros hoy, además de hacer buenos programas de televisión, buenas películas documentales, desarrollo de animación, lo que nos toque y lo que consigamos hacer, además tenemos que estar integrados a la formación profesional de los jóvenes que apuestan por la universidad y que van a ser parte de la industria. Entonces cuando trabajamos, trabajamos pensando que los chicos que están al lado nuestro, chicos y las chicas, son nuestros compañeros del futuro. La verdad que fue una iniciativa de Martín y de Aníbal en su momento, en la que me convocaron para conversar un poco acerca de lo que en ese momento, 2012, 2013, había una suerte de fiebre de tener canales de televisión. Y había varias iniciativas de parte del Ministerio de Educación de fortalecer las áreas audiovisuales de la universidad. Nosotros habíamos hecho algunos trabajos con Gonzalo y un día nos juntamos y nos propuso de hacer un canal con un lenguaje distinto. Esto de series cortas, que también tenía que ver mucho con la tecnología que se estaba imponiendo en ese momento, de poder ver, empezar a poder ver las series en el teléfono, a demanda, digamos, toda una cuestión de cosas muy moderna en ese momento que nos propuso y que nos encantó. Bienvenidos amigos a Periodismo Total, la primera edición de este noticiero hecho por la gente y para la gente, con la más alta tecnología y el mayor compromiso disponible. Me alegro de estar ahí en cuento y que espero que se repita. Un placer. Y finalmente lo que coincidíamos los tres es que lo que teníamos que hacer era un espacio de reflexión audiovisual que se sistematizara con la experiencia de la televisión tradicional que nosotros traíamos por nuestra experiencia de haber trabajado en el marco de la industria desde la televisión abierta hasta la televisión por cable, pero dándole lugar a las experiencias innovadoras que empezaban a surgir a partir de las plataformas de streaming, en ese caso YouTube, Vimeo y otras, experimentales. Y lo que nos planteamos fueron como tres, como si fuera piramidal, ¿no? Entonces decís, vas de lo más mainstream a lo más exploratorio, para acompañar a chicos y chicas que tenían proyectos que podían ser más cortos. Lo que vos le dabas era la contención desde la universidad para explorar un formato nuevo en su tiempo libre, fuera de lo que eran las tiras tradicionales de los canales abiertos o de cable tradicionales de lo que podía ser una tira de ficción. Una cosa más superficial que la televisión. Lo que pasa detrás de cámaras. No dejen de grabar nunca, ¿ok? Se filma, Leo Sbaraglia. No, pará, Tico, pará. El Canal 1-3 ha ganado más de 200 premios en todo el mundo. Es la única universidad nacional, pública, gratuita y de ingreso irrestricto, como todos sabemos que es una singularidad de la universidad en la Argentina, que ostenta tres Martín Fierro, que son propios de la televisión tradicional. No hay ninguna otra universidad en la Argentina que tenga un Martín Fierro, digamos. Todo tiene que ver con todo. Cuando antes estábamos hablando de recuperación de lugares, el cirgu también es algo que estaba mal y que nosotros lo recuperamos. Los que trabajamos en el cirgu hablamos mucho de Margarita. Algunos le dicen fantasma, me gusta decirle el espíritu o la energía de Margarita. Y sentimos que está presente. Los teatros son lugares donde hay mucho de estas cosas, de fantasmas, de energías, de cuentos, de, bueno, historias, ¿no? Y nosotros un poco, a veces en chiste, un poco en serio decimos, esto a Margarita le gustó, Margarita está contenta. Como también ha pasado a veces que no, que a Margarita algo no le gustaba y fallaban las luces o teníamos algunos problemas. Creo que había algo ahí de la energía de llenarlo de gente que fue siempre la satisfacción más importante que tuvimos. Es un teatro precioso, había que rescatar lo que estaba, no estaba abandonado, lo alquilaban para hacer fiestas o lo alquilaban para hacer recitales, pero no tenía ni una línea editorial o una línea de curaduría que fuera alguna característica, una mezcla de cosas. Y la gente en ese momento que estaba en el Casal de Cataluña, que es de quien depende dentro de dónde está el teatro, pusimos rápidamente de acuerdo para hacer algo distinto y sí hicimos una inversión importante en su momento para arreglarlo. El Sigum Treff también es algo que representa mucho a la universidad, digamos. Y lo que finalmente hacemos un poco siguiendo la experiencia de toda la universidad es volver a lo mismo, a intentar desarrollar un management del teatro que tenga un punto de equilibrio, que no sea exclusivamente comercial, sino que permita a mí también lugares experimentales. Y finalmente lo logramos y lo que hacemos vamos, desde obras de teatros hasta instalaciones, hasta recitales. Creo que el caso del Girgú puede darse con otros ejemplos en la universidad y ahí está la mirada de Aníbal, ¿no? De quien era nuestro rector en ese momento, de ver un espacio con muchísimo potencial, con muchísima historia, con una belleza arquitectónica única en toda la ciudad de Buenos Aires y decir, che, este espacio está perdido, está destruyéndose y bueno, vamos a levantar este lugar, a cuidarlo y a volver a darle vida. Creo que en un principio la idea inicial fue esa. Es un lugar que yo amo mucho y que aprendí a amar porque al fin y al cabo esas paredes son oportunidades para todos, para nosotros, para los que trabajamos y también para todos los que vienen. Hacer expresiones artísticas, hacer obras, a tocar y también a ver. A ver y a pasarla bien un rato. A veces no es más que eso.